A esta hora nos comunicamos con nuestra compañera Jessica Lara, ella se encuentra en el Callao, más temprano estuvimos con Yulisa Rivera, pero ahora Jessica Eski nos va a ampliar la información de este entrenador que ha sido acusado por varios padres de haber abusado sexualmente de sus pequeños. Cuéntanos Jessica. ¿Cómo están Claudia, Pamela? Buenos días. Efectivamente nosotros hemos llegado justamente hasta la comisaría de Boca Negra porque aquí continúan llegando los padres de familia, los padres de estos menores que habrían sido justamente las víctimas de este sujeto identificado como James Sonoson, un entrenador de fútbol que habría realizado tocamientos indebidos hasta incluso, compañeras, habría llegado a violar sexualmente a uno de estos menores. Pero justamente vamos a conversar con estos padres de familia para poder saber de qué forma captaba este sujeto que se hacía pasar como un entrenador de fútbol para poder captar a sus víctimas. Señora, buenos días. Primero coméntenos, ¿hace cuánto tiempo este sujeto era entrenador de su hijo? Hace tres años. Hace tres años fue entrenador, pero él viene haciendo esto con mi hija desde finales de enero empezó a hacer eso, por lo que me dice mi hijo. Vi su cambio de actitud, vi la forma que ella se comportaba, me decía que ella no quería nada con ese profesor, que ese profesor. Y el miércoles le tocaba entreno y el profesor me llama el martes, mire, yo inocente de todo. Le digo a mi hijo, mira, te toque entreno a las diez y media y me dijo, yo con ese señor no quiero nada, nada. Yo a ese señor lo odio, lo odio y se puso histérico. Le dije, mi amor, no vas, no vas y ya. Ok, empiezo a hablar con él, empecé a hablarle bonito, que confiar en mí. Y ahí fue cuando él me empezó a confesar. ¿Qué le habría hecho este sujeto a su hijo? Mira, él me dice que primero le tocó sus nalguitas, le tocaba mucho las nalgas y después le introdujo su dedito. Se le introdujo el dedo al recto de mi hijo. ¿Ves? Pero eso fue hace un mes. Cuando pasa el lejita, sale negativo. ¿Ves? Pero al ver eso, muchas mamás pusieron alerta y empezaron a preguntarle a los niños. Yo me acerqué también a hablar con los niños. ¿Usted es la que se reúne con los otros padres de familia que también eran alumnos, hijos de este sujeto? Exactamente, así es. ¿Qué fue lo que descubrieron ahí? ¿Que había más hijos? Más atrocidades. Uy, le hacía demasiadas cochinadas. Ustedes ya presentaron la denuncia justamente en la comisaría. Ayer ustedes también se han acercado a la casa que alquilaba este sujeto. Claro, porque yo actué para que no se escapara, que no supiera nada, que le estábamos haciendo denuncia. Este, y casualmente me lo consigo ayer, en la noche. Y me dice, señorito, ¿cómo estás, Juan? Mira, le quiero regalar este parlante. Es que ya yo me voy. Pongo el alerta a los padres. Mira, se va ahí. Él se iba hoy. ¿Dónde se iba? Según él, para San Juan del Uruguay. ¿Se iba a mudar? Según él, que se iba a internar en una casa de reposo porque se sentía mal. Según él. Pero nosotros nos percatamos que había una orden de captura nueva. Ajá. ¿Prición preventiva ya tiene este sujeto? Eso mismo. Y entonces yo creo que para mí es que él le dieron una notificación o algo y él quiso ir. ¿Ves? Cuando él me llama, después anoche, después que pasa eso, me llamó como a las once y media. Porque a mí me entrevistó la prensa chalaca. Y él lo vio. Y me llamó llorando. ¿Cómo usted me va a hacer eso? ¿Seo? Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Pero ya yo estaba reunido con los padres en la noche. Y fuimos, pues, y lo chafamos. Muchas gracias, señora. Entonces, también, compañeras, comentarles aquí, el padre de familia también quiere alzar su voz. Entonces, ¿hace cuánto tiempo, señor, este sujeto venía a realizar un tocamiento social? Será igualito como la señora de genera, sí, pero a mi hijo le he intentado besar. Y eso está mal. Y a sus compañeros, todos ellos saben todo lo que ha pasado. Todos saben. Por eso es que todos se alejaban y no querían jugar con el profesor. Es que su hijo le cuenta. ¿Cuántos años tiene su pequeño, señor? El profesor tiene 11 años. Primero no quería contar nada, porque el profesor parece que los ha amenazado a todos, ¿ya? Y entonces no quería contar, pero ya cuando los compañeros comenzaron a hablar, ya él también habló. Dijo, no, papá, a mí también me ha intentado besar. Jessica. Todos estos hechos se han dado justamente cuando ellos recibían estas clases, ¿no? En una cancha de fútbol. Sí, sí, ajá, en una cancha y en su casa, todo era en su casa. Es que él tenía juegos de play, moto, bicicletas, los hacía jugar, así para, o sea, era bueno con ellos. Ahí se ganaba su confianza. Mis compañeras, este sujeto que justamente, como les comentaba, ya ha sido identificado, está mezono, sono, que se hacía pasar como entrenador de fútbol, captaba a estos niños y también los llevaba a su vivienda, en donde, como bien comenta este padre, tenía algunos juegos, como el playstation, y justamente pues hacía que estos chicos lleguen a su vivienda. Si tienen alguna consulta, los escucho. Sí, Jessica, más temprano, Yulisa nos contaba que este sujeto estaba ya pensando fugar porque le había llegado una notificación de un caso anterior también, por tocamientos indebidos. ¿Hay información adicional sobre eso? Sí, justamente, compañeras, este sujeto ayer, nada más, el segundo despacho de la tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, dictó esta prisión preventiva contra este sujeto que en el 2019 ya había justamente realizado tocamientos indebidos a un menor de 11 años, que sería bajo la misma modalidad de esto en el distrito de San Martín de Porres. Y ahora es por eso que ayer a medianoche la Policía Nacional ha acudido hasta este cuarto que alquilaba este sujeto en San Martín para poder detenerlo y llevar a cabo, pues, hacer efectiva esta prisión preliminar. Además, también, compañeras, estos padres ya han presentado una denuncia formal ante la comisaría, y ya sería, pues, cuestión de horas en que la Fiscalía se pronuncia, el Poder Judicial, pues, ya pueda dar una prisión, o, mejor dicho, una sentencia a este sujeto, porque tiene un amplio historial de víctimas, compañeras. Estos no son los únicos padres, están por llegar también más padres de los otros menores afectados hasta esta dependencia policial, compañeras. Jessica, entonces, la detención técnicamente no se ha hecho por la denuncia de estos padres, sino por la sentencia ya de prisión preliminar que él tenía y por la que él pensaba escapar. Él estaba siendo procesado en libertad hasta que finalmente sale la resolución judicial, y es por eso que lo detienen. Así es, justamente se ha dado la detención por el anterior caso, no por este caso de estos siete menores que han sido, pues, las nuevas víctimas de este sujeto. Y como bien precisaba el padre, este sujeto ya sabía que le habían dictado esta prisión preventiva, y es por eso que quería escapar hacia el distrito de San Juan de Lurigancho, supuestamente, pues, para internarse, como bien nos comenta, una madre en una casa de reposo. Tenemos otra declaración, Jessica, que más temprano nuestra compañera Yulisa Rivera pudo recabar de una mamá que también contó cómo es que ella se pudo percatar de lo que estaba pasando y cómo es que alertó a los otros padres de familia. Vamos a escucharla y volvemos contigo. Yo me entero porque mi hijo cambió mucho de actitud, radicalmente ya no quería ir a los juegos, no quería saber del profesor, bueno, ya no se quería bañar, no quería salir de la casa, y eso me tomó mucha angustia, ¿no? Empecé a investigar, investigar el miércoles, el niño le tocaba partido, entrenamiento, y él me dice que no, que lo odiaba. O sea, esa actitud de él, o sea, me puso en alerta. Empecé a hablar con mi hijo, empecé a preguntar poco a poco, poco a poco, y él con miedo, él me decía, mamá, ¿y si te mata? ¿y si me mata? ¿o me pega duro? Y yo le digo, no, mi amor, no te va a pegar, ni te va a matar. En esto era el testimonio de Jarrador Crudo, de cómo han estado sometidos estos pequeños al terror que han vivido, y que no solo era con ellos, ellos sentían también que esta amenaza era para sus familias, nos lo contó más temprano la madre de uno de estos pequeños. Solo que queremos aclarar este dato, porque es importante, Jessica, ¿este sujeto tiene prisión preventiva o una detención preliminar? Sí, es siete meses de prisión preventiva, compañeras, que ha dictado este segundo despacho de la tercera fiscalía. Así es, prisión preventiva, son siete meses que ya se ha dictado contra este profesor de fútbol, que justamente, como les narraba, hizo tocamientos indebidos a un menor de edad allá por el 2019, es un menor de 11 años que, casi igual a lo que han narrado estos padres, ha tenido que vivir esta pesadilla, este episodio de terror con este sujeto que ya se encuentra detenido en la comisaría de Bocanegra. Sabemos que ya ha pasado por los exámenes de ley y ha retornado nuevamente a esta dependencia. Nosotros estamos también a la espera de poder obtener mayores detalles de parte de la Policía Nacional para saber qué es lo que va a suceder con este sujeto en las próximas horas, compañeras. Bueno, lo que tiene que suceder es que vaya un representante del Ministerio Público a constatar la detención para solicitar ya su internamiento en un penal, ¿no?, para que se ejecute la prisión preventiva de siete meses. Pero, ojo, esto es por el caso del 2019. Exacto. Tendría que acumularse la denuncia que ahora están haciendo estos papás. Y aquí es importante cómo actúa la Fiscalía, no sólo con el antecedente de este hombre, sino que quienes ahora tengan la posibilidad y la policía tiene que darle las garantías, sigan denunciando. Es importante porque esto no sólo suma, ¿no?, sino que además podrían haber más elementos que agraven la situación de este hombre. Agradecerte, Jessica, por la información a esta hora de la mañana. Hemos ido conociendo a lo largo de las horas mayores detalles del terror que significaba este entrenador de fútbol para estos niños en el Callao. 7 con 11 de la mañana. Nos vamos hasta...